Ya estamos a unos días de Clorin D. Debo del personaje de Genshin Impact, Clorin D. Patrulla nocturna a la luz de la vela. Se viene a... Un personaje que capaz que lance por ella. No sé, no sé, la verdad. Tengo mucho miedo. Para mí va a salir un buen personaje, pero un buen, 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 pero bien personaje según lo que estaba analizando. Mucha gente dice que es una Kichin. No le veo que sea una Kichin, para mí está fuerte. Viene con Alharsen, ya saben que yo tengo ese típico de decir que si viene con un DPS igual, es que son similares. Esperemos que no me haga callar el juego ahorita, pero... Esperemos, no se olvidarán de dejar su like, sus comentarios en YouTube, que eso va para YouTube. Así que comencemos. Se andan tirando cosas, Bait, pero de las puertas. Se toca verle, veamos, ¿ah? ¿Qué tal? Clorin D. Clorin D. ¡Hazme un hijo! Digo... Qué guapa la Clorin D. Y vean, cómo no les va a gustar Clorin D, eh. Me olvidé. Cariberto se va a morir. Se va a morir en el próximo Shukyu. Se va a morir en el próximo Shukyu. Aparte, tiran los dos botones más fuertes del Genshin Impa, acá. Esos botones de... Esos botones... Están... Están muy fuertes, ¿no? Soportan demasiado. Soportan demasiado. La música de Robby me trae recuerdos malos, ah, desde aquí. ¡Vamos! 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 La música en inglés me trae malos recuerdos, ah, me parece una de Gia, y este tono y culona como, como Ébola y me trae malos recuerdos, ah, ni que fuera así que wey, jajajaja, maldito degenerado. Dice que ching como, sí que ching de base se diera 150 de daño sin bufos. ¡Ah, sí le dicen, hombre! ¡Está guapa! Ahí está la elemental que es... Es de elemental, ah. Y, eh, eh, segundo elemental, el estoque. ¡Borga de Giaan del juego! Es que no sé, es que es medio trauma, no se recuerdan que para iniciar con de Giaan era el rogai, pa, 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 pa. Todo guapo, todo esto, y digo, pfff, me viene síntomas de de Giaan. Hay muchas incógnitas en este personaje, esperamos que salga bien. Y que sea el super hipercarry electro que necesitamos. Y no, Shogun Rider no es un hipercarry, Shogun Rider es una sub por sub DPS, y con su C2 es un... puede ser un DPS, pero no es un hipercarry, ah. No llega al nivel de hipercarry. Ese personaje sí puede llegar al nivel de... debe de llegar al nivel de hipercarry. Y eso también de que C2 en C6 sea igual que Clorin D, me parece... Vei también, ah. Ah, es Ogi luchar que salen volando los pobrecitos. No robas esas máscaras que necesito para subir a otro personaje. Es que está guapa. Según es la duelista más fuerte del juego, o de Fontaine, debe ser un personaje fuerte, ah. Esperemos, ah. Esperemos que sea un personaje super fuerte. Me parece... me parece muy guapa, me parece el personaje... De entre... estéticamente el personaje me encanta, estéticamente. Top 5 mejores personajes del Gens... del Genshin Impact, estéticamente. Podría ser, pero no sé en qué ponerle. Top 5 mejores perros del juego. Pues ese sí entra. Que ese sí entra. Cuidado, ah. Cuidado que ella entra. Ah, ah. Pues se estabiliza su daño en la C6, pero haz de cuenta... Para sacar a C6 de Zetos, conseguí... Puedes conseguir C3 de Clorin D. Cien deseos para Zetos. Ja, 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 ja. Cien deseos para Zetos. Pero es que Zetos puede salir dobles alguna vez y... Y ya se... Ya se hace fácil el Zetos da. Pero Clorin D, mucha gente está esperando. Muchos dicen... Es que ya Clorin D se está perdiendo el hype. Porque ya están hablando de Emily. ¿Quién te conoce, Emily? Ni te hemos visto quién eres, ah. Ni sabemos si hasta eres buena waifu. Y... Aparte... El Clorin D es buena waifu, ah. Cuidado, Patricio, no te congues. Doblas en Genshin, wey. La cosa también es que vienen bastantes... Tiros, ah. Vienen 70 tiros en esta... Ni esta. Que me parece bien. Eh... No sé cuándo saldrá. Quiero saber cuándo sale el... El nuevo abismo también, pero... Así que... Toca esperarle. Clorin D me parece guapa. Me parece todo. De milagros me tiran un ojo de la perspicacia. Armas no lanzarán armas que ustedes que son F2P. Los que son F2P. No, no deben de lanzar a Lester. La mecánica esta de la elemental puede estar muy buena y ser potente también. Ya saben que solo deben de subirle la elemental y un poco la ulti. La ulti no vi cuál es la ulti. Cuál es la animación de la ulti. ¿Ah? ¿Ah? Porque la... Esta es la animación de la... De la elemental. ¿Cuál es la animación? Esta debe ser la animación de la ulti. Que se da pacto de sangre. 100% del pacto de sangre se da. Esa animación de la ulti no está la gran cosa. Eso sí, debo decir. La animación de la ulti... Pero de ahí lo demás sea. Pero si es el mejor banner de armas. 2 de crítico. XD para ella. ¡Claro! En armas está muy bien. Pero... Pero esperemos que le salga armas. Esperemos. Que no pierda. Está guapa. Está guapa. Esperemos que salga bien. Esperemos que salga bien. No se olvide de dejar su like. Comentar. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Y directos. O sea. Estoy haciendo directos en Kik. Kik.com barra lobre. Jajaja.